Hola, muy buenas a todos aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo de Watch Dogs y hoy os traigo otro misterio, otro City Hotspot de estos que te, pues que vienen en el juego y son muy muy interesantes y hoy estamos aquí en una casa bastante extraña ya de por fuera, ¿no? Ahí como sellada con tablones en las ventanas, o sea, todo cerrado así como si hubiera pasado algo aquí dentro, ¿no? Y la verdad es que sí, sí ha pasado algo aquí dentro y parece ser bastante siniestro, yo no lo he leído todavía así que voy a leerlo y vamos a ver qué pasa en esta casa de, no sé, la casa del asesinato. A ver, obteniendo artículo, la casa del crimen de Pawnee, Pawnee como ya sabéis es en la zona rural de Watch Dogs, pero bueno, agosto de 1988 la policía de Pawnee arrestó a Candy Amos, la propietaria de la casa, por el asesinato de su marido, en el entonces alcalde. Nadie lloró la muerte del alcalde que maltrataba abiertamente a su mujer y había sido recientemente acusado de corrupción. A pesar de que Candy Amos falleció un año más tarde en prisión, pronto se convirtió en una heroína local, un símbolo de la revolución y la igualdad de la mujer. Entonces esta casa es la casa de Candy Amos donde mató, asesinó a su marido que era el alcalde de Pawnee y nadie lloró su muerte, o sea, luego Candy Amos fue una heroína aquí en Pawnee. Entonces esta es la casa de Candy Amos, bastante interesante, la casa del asesinato, la casa del crimen. Pues bueno, esta casa está ahora inutilizada ya que ni el alcalde ni ella están vivos ahora mismo, hace un montón de tiempo. Y la casa todavía sigue en venta, así que nadie se atreve a comprar esta casa bastante extraña. Yo sinceramente no la encontraría, no la compraría porque no sé lo que me encontraría dentro, así que bueno, aquí tenemos la casa del crimen. Y ahora vamos a otro sitio extraño que es la presa, la presa. A ver qué pasa en esta presa que está también abandonada. Aquí todo está abandonado, o sea, la casa abandonada, la estación abandonada, la presa abandonada y bueno, la presa. La presa de Pawnee, también en Pawnee, la zona rural, se construyó en 1936, Guerra Civil Española, en un esfuerzo por contener al río y facilitar el desarrollo de las inmediaciones de Chicago. Entonces la presa fue un éxito hasta que una sequía de 1981 consumió el río y ahora la presa permanece allí sin servir para nada. Es un monumento histórico y pues ahora mismo pues no sirve para nada. Así que bueno, estuve aquí analizando los exteriores de esta presa, pero no hay nada, no se puede entrar dentro. De hecho hay gente fuera alrededor ahí con caravanas y demás ahí sentados, no sé. Muy raro, es una presa que como veis hay luces, hay luces encendidas dentro con lo que no me cuadra a mí esto de que no esté en funcionamiento. Luego estuve de noche y también estaban encendidas y así que esta presa no sirve ahora de nada, pero el río sí que está lleno. O sea, en 1981 fue la sequía, pero mírate el río ahora, el río ahora funciona. No sé por qué esta presa ahora pues no la utilizan cuando el río está, vamos, llenísimo como estáis viendo. Así que aquí tenemos la presa, la verdad que está todo al detalle, ¿vale? En este juego hay sitio muy, muy interesante con muchos misterios en este juego, la verdad es que me gusta. Es verdad que no mucho, no hemos abusado demasiado este juego Watch Dogs y yo creo que el problema ha sido de que lo habéis comparado con GTA V y eso es sinceramente un error, ¿vale? Comparar este juego con GTA V porque GTA V es como si fuera un diamante y esto es como si fuera, no sé, oro, ¿vale? Así que, bueno, esa comparación tampoco es que sea, pero bueno, que lo digo, ¿vale? La habéis comparado con GTA V y yo creo que eso ha sido el error y yo creo que Watch Dogs es un buen juego, pero no es excelente como GTA V. Así que, bueno, espero que os haya gustado estos dos misterios en un vídeo. Tenemos la casa del crimen y la presa abandonada, os traeré más, ¿vale? A ver si este vídeo llega a 250 likes. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.